Mi nombre es Patricia Alfonseca. Soy líder del centro de trabajo. Trabajo en Morgan por tres años. Es un trabajo duro, pero no fue difícil ascender. Mis supervisores me miraron y observaron, y en cuanto hubo una mejor posición para mí, no dudaron en ascenderme. Empecé como PA1 y ascendí a PA2, PA3, PA4 hasta ser jefe de equipo. Ahora soy del equipo de planación y centro de trabajo. Mi meta es convertirme en supervisora o quizás hasta gerente de planta. Mi plan es quedarme aquí, así que con tiempo y mayor experiencia puedo llegar a hacerlo. Trabajando duro en Morgan puedes tener éxito. Me gusta de Morgan, que siempre está pendiente de la seguridad de sus empleados y de la calidad del servicio de sus clientes. Este es el tiempo de aplicar. Este es el tiempo de entrar. Este es el tiempo de trabajar con los mejores.